Muy bien, mientras seguimos aquí celebrando esta victoria de Richard Carapaz, ya estamos con Pablo Hidalgo, que seguramente ya se puso la maglia rosa, como nos lo había prometido. Por ahí lo vimos en las fotos en Instagram a Pablo, que ya tiene la maglia rosa, se la puso antes que Richard Carapaz. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, y buenos días para el Ecuador realmente, que hoy se pinta de rosado de una forma espectacular. Buenos días, Juan Luis, ¿qué querés que te diga? Sumamente emocionado, efectivamente, ya estoy con la maglia rosa, como tú dices, que hoy día el día estuvo espectacular, se vistió de rosa todo el Ecuador, y el día estuvo muy benigno para todos los competidores, como tú pudiste ver, como pueden ver nuestros amigos, está actualmente soleado el día de hoy aquí en Guayaquil, y obviamente en Verona también, en un hermoso escenario, espectáculo en el Coliseo de Verona. ¿Qué más podríamos pedir para que nuestro gran ciclista, Richard Carapaz, Juan Luis, se corone campeón por primera vez un ecuatoriano del Giro de Italia? Sí, nosotros también disfrutando, por supuesto, este gran evento, este gran momento que realmente nos llena de orgullo, ¿no? Nos llena de orgullo porque, lo decías anteriormente, ganar el Giro de Italia es tan importante como ganar un Roland Garros, tan importante como ganar un US Open, no sé si a nivel de unos Juegos Olímpicos, pero definitivamente es muy grande lo alcanzado por Richard Carapaz, y creo que tenemos todo el derecho a celebrar, luego que este 2 de junio del 2019 quedará para la historia que un ecuatoriano nacido en el Carchi consigue uno de los triunfos más importantes de la historia del deporte del Ecuador, Pablo. Efectivamente, el calendario se tiñe de rosa el día de hoy para la historia del deporte ecuatoriano, hazaña épica a este muchacho, ya lo veníamos diciendo durante las semanas, en nuestros comentarios, que Richard Carapaz tenía muy buenas posibilidades de coronarse con el Giro de Italia, y efectivamente, y afortunadamente, no nos equivocamos porque todo el mundo puso todas las fichas en Carapaz, sabiendo su condición y su capacidad para este tipo de pruebas. Sí, definitivamente. Y lo anticipaste, como tú lo dijiste. ¿Qué es lo que crees, Pablo, que tuvo Richard Carapaz para poder quedarse con la competencia? Hablando ya más de la parte técnica. Bueno, ya sabemos que el equipo y los podemos ver durante toda la semana, el equipo movilitar con una estrategia formidable, definitivamente eso pesa mucho cuando tú como corredor estás en un gran equipo y donde el estratega del equipo da las indicaciones apropiadas y obviamente Richard Carapaz es un excelente alumno, entre comillas, siguiendo las órdenes de su equipo. Y como pudimos ver hoy día, ya sabíamos que la diferencia de minutos iba a ser insalvable, pudimos ver que en el intermedio de la carrera Carapaz solamente iba y le sacó 23 segundos en relación a la clasificación general de esta etapa. Entonces, como puedes ver, muy bien preparado, hizo un precalentamiento formidable de unos 40 minutos antes de completar la carrera. Pudieron ver, ahí estuvo en el rodillo sentado para elevar las posiciones cardíacas al nivel del momento que tenga que salir. Así que, ¿qué más te puedo decir? Emocionado aquí, viendo las imágenes y me imagino que todo el Ecuador también. Muy bien, Pablo. Vamos a estar en contacto contigo en un ratito. Obviamente, la emoción es grande. Seguimos, vamos a escuchar en minutos a Richard Carapaz, que acaba de obtener el Giro de Italia, es el tercer latinoamericano en ganar esta competencia. Muy bien, Pablo. Realmente es emocionante lo que estamos viendo. Richard Carapaz abrazado a la gloria, abrazado a sus hijos, entonando el himno del Ecuador. Realmente, esto es algo soñado, me imagino, para cualquier ciclista, ¿no? Bueno, efectivamente, escuchar el himno del Ecuador emociona a todos. Y lo que tú me dices, yo veía a Richard Carapaz ahí en el podio, poniéndose nuevamente, conservando nuevamente la magia rosa, y ahora vamos, estamos viendo el que recibe la copa. En esta medida, no solo nos representa a todos los valoreanos, sino que a todos los que de algún modo hacemos ciclismo, ya sea los fines de semana, en semana, y todos los que luchan día a día por tratar de sacar el deporte ecuatoriano adelante. Y esta lucha no es en vano, pero ahí teníamos a Richard Carapaz alzando a Copa del Miro de Italia a una de las tres grandes vueltas más importantes del mundo. Richard, ahora, Ecuador está en la elite, en el ciclismo mundial. Sí, realmente, se pone la piel de gallina, se pone la piel de gallina, ver tantos ecuatorianos, ver tantos italianos, cómo lo aplauden. ¿Cuántos italianos que conocen a la perfección estas rutas, valga la redundancia, la tierra del calcho, añorarían estar en la posición de Richard Carapaz? Añorarían ser mañana portada de la Gaceta del Sport, que es el diario que realmente le dio el vamos a este Giro de Italia y por eso justamente es el color rosa que hoy viste a Richard Carapaz debido a que este periódico, su impresión destaca mucho el color rosado. Y realmente, sigo insistiendo, debe ser una envidia para el mundo, para los ciclistas del mundo, que un tipo nació en el Ecuador con menos posibilidades de tecnología, de entrenamientos, pero de gran tecnología natural. ¿Sabes lo que me hace pensar mucho, Pablo? Esas películas de Rocky, ¿no? Rocky cuando enfrentaba a Iván Drago, mientras que Rocky entrenaba con la naturaleza, Drago entrenaba con las máquinas, algo así seguramente es lo que se vive con Carapaz, ¿verdad? Bueno, vivir en las condiciones y nacer en las condiciones de Richard Carapaz, obviamente lo hace él, una persona hijo del rigor, muy resiliente, presto a salir adelante a pesar de todas las adversidades, ahora lo tenemos, nada más y nada menos que campeón del Giro de Italia, y efectivamente como tú lo mencionabas, todos los portales del mundo, de las noticias, mañana ya están saliendo ya Richard Carapaz como el mejor ciclista del mundo en este momento, a la vez que llevaba la Magda Rosa, y realmente es emocionante, tenemos pocas palabras que decir porque la emoción nos embarga, pero ustedes pueden ver cómo camina ahí en la arena de Verona como un verdadero gladiador alzando su espada, en este caso la Copa, la Copa nada menos que se queda en el Padre. Muy bien Pablo, muchas gracias por tu colaboración en este Giro de Italia, nosotros realmente estamos emocionados con Richard Carapaz con esta hermosa con esta hermosa Copa, y por supuesto hemos preparado un especial sobre la historia de Richard Carapaz de toda el área deportiva de Teleradio. Por lo pronto vamos a escuchar este especial que hemos preparado para todos ustedes, y en el transcurso del día o mañana ya en la programación deportiva y seguramente la mañana en un café con JJ vamos a tener más datos, más noticias porque la noticia está en desarrollo. Richard Carapaz, un ecuatoriano nació en el Carchi, acaba de conquistar el Giro de Italia, y todo el país está emocionado, pero seguramente el mundo también se va a rendir a los pies de este tremendo ciclista de Latinoamérica para el mundo, Pablo. Ay, gracias, efectivamente, bueno, qué más podemos agregar a esta hazaña épica, te damos que le doy gracias por haber compartido esta semana junto a la emocionante carrera que hizo Richard Carapaz, y siempre a hablar del equipo que es el deporte más hermoso del mundo, y el hecho de que haya ganado Richard Carapaz no confío. Gracias a todos, y la semana obviamente seguiremos hablando porque todavía hay mucho que hablar de Richard Carapaz y ojalá que este sea el espaldarazo que necesite no solo el ciclismo ecuatoriano, sino todo el deporte en el país. Señoras y señores, Ecuador se viste de rosa con Richard Carapaz, emocionados, felices, con mucho cariño va este especial de la historia de la locomotora del Carchi. Gracias por ver el video.